Escucha ayer por las calles, mientras la ciudad dormía Una bella melodía llena el profundo pesare Una bella melodía llena el profundo pesare Llamado por mis cantares, me fui siguiendo su huella Como quien sigue una estrella para saber los motivos Del corazón apliquido que ha siempre salvado a su pelo Era un rumor de gaita, una voz de cardón Era un rumor de gaita, una voz de cardón Entretejiendo historias, llorando penas de amor Entretejiendo historias, llorando penas de amor Música Un corazón palpitaba, me estremecian sus latidos Pues no sé por qué motivos en mi pecho resonaba Y al parecía que acunaban miles de sueños perdidos Miles de intentos fallidos, más fuerzas no le faltaban Su golpe de arma embrujaba señalándome el camino De la voz de la gaita, se enamoró el tambor De la voz de la gaita, se enamoró el tambor Entretejiendo historias, portando sueños los dos Entretejiendo historias, portando sueños los dos Música Música ¡Gracias!